No sé por qué coño me asignaron este caso. Mira, Fermín, a mí me parece que el que más tiene que perder aquí eres tú. Historias escuálidas y conmovedoras. Un error, siéntese. Y no me vaya a explicar lo jodido que es dirigir un pre, ¿está bien? Siéntese. Atiéndeme. Atiéndeme, Lázaro, que esto es serio. Trataste de borrar tus huellas, pero se te quedaron algunas. Las suficientes para probar que estuviste en casa de la profesora Lice. Tranquilo, tranquilo, que lo más interesante aquí es el suspenso. Queremos ayudarte, pero tienes que colaborar más. Ahora mismo vas a recoger todo lo que te queda en mi casa. Hasta el último lumen. No te vas a quedar ganas de temprar nunca más en tu vida. ¡Suéltame, pincón! ¡Mierda! Caminando así por la alfombra roja y los flash. Ese amor que me corta las venas me ha dejado al olvido. ¡Feliz 98, ahora mismo! ¡Viva tu fin, una cosa aquí, maravilloso! ¡Al escalón, otra alles! Si chuli. Desde el Washington Bradbury, lo que tú quieras. ¡Eso va! 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 Como sexo no te fuiste, ¿eh? Te di más duro a la vida todavía. ¡Gracias!